El otoño no usa bufanda Pero si una capa de la anilla blanca Dicen que el otoño muy tranquilo vino Pintando hojas secas dorando el camino Dicen que el otoño llega y nos trae Un lápiz que cruje De hojas secas que caen Un lápiz que cruje de la anilla blanca Un lápiz que cruje de la anilla blanca